Todos sabemos que Tekashi 6ix9ine ha estado en arresto domiciliario desde que salió de prisión a causa de la pandemia global que todos estamos viviendo y él también está en cuarentena como el resto de nosotros. Pero resulta que el hombre tuvo que moverse de ubicación. 6ix9ine se mudó desde que se filtró su dirección gracias a una muy amable vecina que lo vio tomándose fotografías en el balcón al lado de su casa. Lo publicó y fue así como supimos que vivía en esta casa de Lido Beach en Nueva York. Y en este video hablaremos de los lugares que Tekashi 6ix9ine llama y ha llamado hogar. Por lo menos hablaremos de los que conocemos. ¿Qué onda? Mi nombre es Ayled y bienvenidos a otro video de House Tour. Después de que la dirección de 6ix9ine se filtró creí que era un buen momento para hacer un recorrido por sus casas y mansiones. Espero que el video les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Pero primero hablemos un poco más acerca de 6ix9ine. Daniel Hernández, mejor conocido como 6ix9ine o Tekashi 6ix9ine, es un rapero, compositor, trapero y como dice básicamente Wikipedia, criminal convicto. Y parece que ese título lo seguirá por un rato y también parece que aunque haga cosas buenas, no va a ser visto con buenos ojos. Esto lo digo porque recientemente quiso donar 200 mil dólares a una fundación llamada No Kids Hungry. Pero la fundación decidió no aceptar el dinero. Laura Washburn, la directora de comunicaciones de la fundación, declararía lo siguiente. Estamos agradecidos por la generosa oferta del señor Hernández de donar a No Kids Hungry. Pero hemos informado a sus representantes que hemos rechazado esta donación. Como una campaña centrada en los niños, nuestra política es rechazar la financiación de donantes cuyas actividades no se alineen con nuestra misión y valores. 6ix9ine comentaría lo siguiente en la publicación que subió Academics a Instagram. Prefieren que los niños tengan hambre, el mundo en el que vivimos. Pero a pesar de todo lo que se dice de él, todo lo que ha hecho, la cantidad de haters que tiene, todo el mundo enloquece cuando saca música nueva, cuando hace transmisiones en vivo en Instagram, cuando sube cosas a sus redes sociales y todos quieren saber lo que hace, lo que no hace, con quién está y por supuesto dónde está. Y es por eso que le resulta tan difícil mantener sus direcciones en secreto. La imagen de 6ix9ine también es muy controversial. Es conocido por su cabello de color arco iris, sus miles de tatuajes, incluidos los que tienen la cara, las disputas públicas con otras celebridades y por supuesto los problemas legales. Sin mencionar su estilo agresivo de rap. Como saben, 6ix9ine recibió una sentencia de prisión de dos años el año pasado y en medio de esta pandemia, en abril de 2020 se le concedió la liberación anticipada por ser vulnerable ante la enfermedad ya que padece de asma. Así que fue puesto bajo arresto domiciliario por el resto de su condena. Y como durante este tiempo se le dio permiso para hacer música y videos musicales, fue en la casa de Little Beach en donde grabó su nuevo single Gooba. Y por supuesto el video musical oficial, el cual fue lanzado la semana pasada y rompió el récord de YouTube para el video de hip hop más visto en 24 horas. Actualmente tiene 120 millones de visitas y sigue subiendo mientras hablo. Pero esto está lejos de ser lo único referente a él que se vuelve viral. Su dirección filtrada también se volvió viral y es por eso que tuvo que salirse de donde estaba por cuestiones de seguridad. No se sabe a ciencia cierta cuál es el patrimonio neto de Tekashi pero se estima que alrededor de 5 millones de dólares. A pesar de su dinero todavía no ha encontrado un lugar permanente para llamar hogar. Yo creo que esto es porque pasó los últimos dos años en la cárcel y ahora se va a dar el tiempo de buscar el lugar perfecto para él. Y probablemente buscará que sea un lugar súper seguro y secreto pero con lo llamativo que es, tal vez sea un poco complicado. Y es que fue justo por eso que se filtró su dirección. Una vez que comenzó a exhibir su característico cabello de arcoiris en el patio para sesiones de fotos, la vecina compartió su emoción y dijo que él estaba tomándose fotos en la casa detrás de la de ella. Y de hecho coincide con la fotografía del balcón que él subió en su Instagram. Cuando la dirección del rapero se filtró tuvo que moverse rápidamente. El abogado de 6ix9ine, Lance Lazaro, dijo en un comunicado que su cliente ha sido reubicado por razones de seguridad y que los federales han sido informados de la mudanza. El rapero no violó sus regulaciones de arresto domiciliario pero tuvo que hacer el movimiento debido a que sus vecinos publicaron su ubicación en las redes sociales. La casa en donde 6ix9ine estaba pasando su arresto domiciliario y cuarentena era un alquiler ubicado en Lido Beach, Nueva York, que según parece es un vecindario tranquilo en Long Island. Según fuentes de bienes raíces la casa le habría costado más de 7 mil dólares al mes para alquilar y el precio de mercado de esta casa está valorado en un poco más de un millón de dólares. La casa de 6ix9ine era una casa unifamiliar que abarcaba más de 170 metros cuadrados de espacio habitable, situada en un lote de más de 600 metros cuadrados. La casa fue construida en 1971 y ha sido renovada desde entonces. Había 4 recámaras y 3 y medio baños según el listado. Se dice que la casa tiene un plano de planta abierto que podemos ver desde los espacios comunes como las áreas de estar y el comedor. También hay una cocina espaciosa en esta parte de la casa. Hay mucha luz natural y paredes blancas brillantes que le dan a la casa un ambiente de casa de playa. Sin mencionar que hay puertas de vidrio de piso a techo que conducen a la terraza y al patio trasero. También hay un estudio adicional y una sala familiar. Y los pisos de esta casa son una mezcla de madera y azulejos. Hay espacio para estacionar uno o dos autos en el garage y luego espacio adicional en el camino de entrada. Esta casa también estaba solo unos pasos de la playa según el listado pero supongo que no le sirvió de nada teniendo en cuenta que estaba bajo arresto domiciliario. Pero sí pudo aprovechar el gran patio trasero con parrilla así como el espacioso balcón del segundo piso en el que fue sorprendido posando y fue lo que lo delató. También hay una piscina climatizada pero no creo que el clima haya estado tan bueno para eso. Como dije se cree que filmaron el video musical de guba dentro de esta casa. No estoy muy segura de dónde porque transformaron completamente el aspecto gracias a la edición. Pero dónde creen que haya sido grabado? Definitivamente no fue afuera porque su dirección se hubiera filtrado antes así es que yo creo que pudo haber sido en el garage. Ahí seguro que habían todas las mujeres que salieron en el video y él. Y para sorpresa de muchos se filtro la dirección del lugar al que se cambió 6ix9ine y ni siquiera ha pasado una semana. Después de que 6ix9ine tuvo que evacuar su casa de Lido Beach ya hay rumores de que los fanáticos también descubrieron su nueva dirección. Según algunas publicaciones de Instagram se informa que el rapero se mudó al área de Water Mills en Nueva York para terminar su cuarentena y arresto domiciliario. Aparecieron algunos videos cortos de esta mansión y los autos en el camino de entrada lo que llevó a los fanáticos a creer que es donde 6ix9ine se ha movido. Algunos dicen que son noticias falsas y no tenemos muchas pruebas pero definitivamente es posible. Si 6ix9ine se mudó a esta mansión es una excelente mejora por decirlo menos. Según el listado este lugar costaría alrededor de 60 mil dólares por mes para alquilar y está valorado en más de 4.7 millones de dólares. El lote tiene más de un acre y adentro la casa abarca más de 740 metros cuadrados de espacio habitable. Ubicada en Water Mills, Nueva York esta casa se encuentra dentro de la ciudad de Southampton en Long Island en la zona de vacaciones de élite de los Hamptons. Construida a mediados de 2005 esta casa se describe como un paraíso de los artistas. Y aunque figura como una casa de verano estoy segura de que 6ix9ine no tendrá problemas para vivir aquí por tiempo completo ya que el lugar es hermoso. Hay 7 recámaras y 8 baños y 5 chimeneas repartidas en 3 plantas. Cada centímetro de la casa ha sido diseñado con detalles perfectos y artesanías y combina actualizaciones modernas con el encanto del viejo mundo. Hay techos altos, pisos de madera e incluso vistas al océano. La planta principal ofrece una gran sala bañada por el sol con doble altura, techos abovedados y el comedor formal con espacio para más de una docena de invitados. También hay un estudio tocador y la cocina comedor con encimeras de mármol y electrodomésticos de última generación. La suite principal también se encuentra en el piso principal y tiene su propia chimenea, un gran baño adjunto, vestidor y puertas exteriores que se abren a la piscina. Pasando al segundo piso de la casa cada una de las espaciosas habitaciones aquí también tiene su propio baño privado. El nivel inferior de este lugar también parece el área más fresca de la mansión, hecha con madera recuperada de graneros y ladrillos. Aquí hay una acogedora sala de reunión o estudio, un bar privado completo, un bar de puros, bodega de vinos, sala de billar, cine en casa, medio baño y dormitorio de invitados en suite. Si eso no es suficiente también hay un sauna con duchas separadas y vestidores e incluso asientos de la antigua casa de Al Capone en Chicago. Finalmente fuera de la casa es igualmente impresionante, la propiedad da una granja ecuestre e incluso a vistas lejanas del océano y todo el lote está equipado con un exuberante paisaje. Las características en los terrenos incluyen una piscina climatizada de 18 metros, spa con cascada, patio de piedra azul, cancha de tenis, cancha de baloncesto, ducha al aire libre y parrilla. También hay un apartamento separado en la propiedad y la elegante casa está completamente cerrada con toda la seguridad que se necesitaría. Así es que si 6ix9ine vive aquí al menos estará un poco mejor protegido de los fanáticos y los paparazzis. Esta mansión en los Hamptons es realmente impresionante y sabemos que 6ix9ine está haciendo dinero, como lo dejó claro en su transmisión en vivo en Instagram. Por los videos que se subieron a redes sociales y los autos en la entrada de esta mansión, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que 6ix9ine sí vive aquí? Díganmelo en la parte de los comentarios. Miren, yo no sé, pero definitivamente cualquiera de estas propiedades es muchísimo mejor a la celda de prisión en donde había estado viviendo. Por lo que el rapero es muy afortunado de estar terminando su condena de esta manera. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de House Tour de 6ix9ine. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!